Navidad, Navidad, llega Navidad Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ambishusain Y bueno, hoy les voy a traer un video especial que tiene que ver con el evento navideño Que vamos a tener aquí en Bless Unleashed Este festival va a estar durando hasta el 5 de enero de 2021 Y vamos a poder acceder a ciertos beneficios bastante similares a los que teníamos con el festival que hubo de Halloween en su momento Si recuerdan, teníamos algunos enemigos de mundo que nos aparecían ahí en todas las zonas prácticamente Enemigos especiales del evento Y estos enemigos nos dropeaban unas monedas Un mercader del evento con el cual podíamos intercambiar esas monedas por cositas Pero además de eso Lo que vamos a tener a disposición en la zona de Esperios Que es aquí donde estoy ahora En South Esperios, en la ciudad de South Esperios Vamos a tener en esta parte de aquí del mapa Si, si se fijan, si amplía un poquito la zona Esta es la ciudad Y aquí, en esta zona del mapa Fíjense que tenemos al mercader Al Few Winter Mercant Si, que es el mercader del festival Y tenemos al Few Winter Festival Cartographer Que es el cartógrafo especial del festival Es decir que los monstruos O los bichos que nos van a aparecer en el mundo del festival Nos van a poder dropear Además de las monedas Para comprar cositas con el mercader También nos van a poder dropear fragmentos de mapa De tesoro Estos fragmentos de mapa de tesoro Los podemos buscar Y una vez que los encontremos Venimos a hablar con el cartógrafo Que es este que está aquí Y nos va a dar la ubicación del mapa O sea, realmente yo todavía no tengo ninguno Pero acá lo que nos comenta es lo siguiente Los monstruos alrededor de todo Lumions Pueden ser cazados para conseguir Few Winter Coins Que serían las monedas estas del festival Pero además también puedes encontrar O obtener algunos fragmentos del tesoro Si encuentras suficientes Few Winter Map Fragments Podré combinarlos para darle forma a un mapa O sea, básicamente lo mismo que sería con los mapas de las regiones Y con el mercader que tenemos aquí Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios Te pido que aproveches para suscribirte al canal Y tocar la campanita Que de esa manera me estás premiando como creador de contenido Y estás apoyando el canal Así que por favor te pido Suscribite, toca la campanita Y nos estaremos viendo con más contenido aquí Le podemos comprar cositas con las monedas Y con las moneditas que vayamos recolectando En este caso le podemos comprar un trofeo Un trofeo específico del Few Winter Del festival navideño Le podemos comprar un Memory Fragment Que se llama Winter's Gift Que sería regalo de invierno Que es un fragmento de bendición Básicamente muy similar a la bendición que teníamos Que podíamos comprar, el fragmento que podíamos comprar de bendición De Halloween Que básicamente ese fragmento era para lanzar calabazas Nada más Bueno, en este caso no sé qué harán Pero en tal caso sí se puede comprar el fragmento de bendición Y bueno, y se puede tener Pero además también podemos conseguir Algunos ítems curativos como en este caso Poción que nos restaura 33% Poción energizante que nos restaura 220 puntos de vida Por cada segundo durante 10 segundos Una poción que nos aumenta el máximo de vida un 8% durante 30 minutos Esta poción que nos incrementa el Attack Power 10% durante 30 minutos En realidad no son pociones, son elixires estos Pero bueno, se entiende Este elixir que nos incrementa la defensa 15% durante 30 minutos Y por último este cofre que lo podemos comprar por 2000 monedas Y entre muchas de las cosas que nos puede dar Además de todo lo que acabamos de mencionar Los elixires, el trofeo y las pociones Además también nos puede dropear una skin La skin navideña que sería el gorro O en este caso sería el casco El atuendo navideño Bueno, en este caso lo que se ve es la skin para hombre Pero hay skin tanto para hombre como para mujer Y obviamente la montura navideña Del reno de navidad Que en este caso, a diferencia de lo que sucedía con el evento de Halloween Esta montura sí se puede comprar en la Lumena Shop De hecho si nos vamos aquí a monturas La tenemos acá En el caso del festival de Halloween Esto no podía decir Que si no conseguías la montura durante el festival Ya está, no la conseguías En este caso, bueno, sí pusieron la montura Para que al menos El que no la pueda conseguir durante el festival Comprando los cofres Bueno, la va a poder comprar con Lumenas En el caso de que tenga Lumenas disponibles Por otra parte Y a diferencia de lo que sucedía con el festival de Halloween No vamos a tener Dungeons especial De navideña Para hacer como si sucedía Con el anterior festival Que nos daba cofres Nos daba hasta tres cofres por día Y de esos cofres también podíamos obtener La skin Y la montura En fin, como las cosas más importantes que tenía En este caso, como podrán ver No tenemos No hay evento especial de Dungeons Ni de Lair Ni de Arena Pero sí tenemos algo particular Que nos lo van a dar Diariamente Y que podemos venir a canjearlo justamente En esta zona Que se los voy a mostrar a continuación Que es un ticket Se llama Winter Event Voucher Este voucher Se los van a enviar por mail Seguramente Y esto Lo podemos canjear Aquí en esta zona de Esperio Que se dice Receive Few Winter Festival Chest Entonces venimos acá Intercambiamos Nuestro ticket Yo en este caso tengo uno Porque es el de ayer Entonces vengo Lo intercambio Y me dan Un cofre El Few Winter Festival Chest Y en el caso De que quisiera Por ejemplo Tener otro cofre más Bueno Por mail Me van a estar enviando El resto de los vouchers Por ejemplo Ahora si quisiera abrir El cofre Vamos a ver A ver que me toca Tal vez tengo suerte Si lo tenemos acá Pueden tocarme Las cosas grosas Así que vamos a ver Aquí lo tenemos Y no me tocó nada Me tocó El El trofeo este Que bueno No tiene mucha utilidad Más que sumonear Ahí un trofeo Como les muestro yo Ahora a continuación Que es esto Con musiquita Y no mucho más No mucho más Así que bueno Este es el evento Navideño Va a estar Como ya les digo Hasta principios de enero Hasta el 5 de enero O sea que vamos a tener Como todo Todo este mes Un poquito menos de un mes Como para estar Intentando conseguir En algunos casos Bueno querrán la montura En otros casos Me imagino que les vendría bien O les gustaría tener La skin Que por otra parte También A su vez Digamos que la montura También se puede conseguir Acá Se la puede venir a comprar Tranquilamente Por 2500 lumenas Que bueno Obviamente está un poco más caro Que la montura Pero bueno En el caso de que tengan lumenas Y que quieran Pagarlo Bueno listo Lo pueden comprar Y ya está Y no pasa nada Así que Bueno Este es un vedito Mucho más corto Comentándoles un poquito De este festival Que bueno Que tal vez algunos Que hayan dejado de jugar O lo que sea Bueno no sé Este puede ser un incentivo Como para Para intentar sacarse la montura Para intentar No sé Alguna tontería ahí De las que De las que provee el festival Así que Sin más Nos estaremos viendo Con mucho más contenido Aquí en el canal Recuerden que Esta semana Vamos a estar completando Las Guías Builds De personaje Que nos quedaría Priest y Ranger Y voy a estar sacando Video relacionado también A las habilidades de clase Ok Así que estén atentos Esta semanita Al canal Y estén atentos también A los A los directos Así que va a haber Estoy probando un nuevo horario Que serían las 17 horas De Argentina El directo Próximo directo Va a ser mañana Viernes 11 de diciembre A las 17 horas De Argentina Que serían 5 pm Ok Para el que no Para el que no entienda El horario de 24 horas Así que Bueno Ya saben Mañana viernes Va a haber un directo Especial Así que los espero 17 horas De Argentina Y nada más Nos estaremos viendo Con mucho más contenido Aquí Como siempre Instant Gaming Juegos baratitos Me siguen también por Twitch Que es donde transmito De forma simultánea Se suscriben al canal Que también Me ayuda muchísimo Y nada más chicos Hasta el siguiente video Chau Chau